Los 4 momentos más tristes del anime, por Jimbo Jeremy. Número 4. Este sin duda, es uno de los momentos más tristes que te puedas encontrar en este anime de México, y es, cuando nuestro querido personaje el Chavo, provoca uno de los atentados, más impresionantes del mundo. Hacia coño, por no sé qué mamada. De lo cual, le termina costando la vida a nuestro poderosísimo Kiko. Ya que, trato de detener la caída del mantecas ese, muajajaja. Número 3. Este tal vez, no sea un momento triste para nosotros. Pero si para nuestra querida personaje, Nimu. Pues, un día, o sea ayer, sin querer queriendo, se doxea a ella misma. Mostrando su face reveal. O como mierdas se diga, bueno, al menos, no era un señor gordo de 50 años. A su pinche madre, póngale más muslos a la Nimu, weaaahara, número 2. En este episodio de Kik Butowski, de lo cual, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se lo resumiré sin problemas. Aquí Kik, compite en una carrera. Y bla 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 bla, en fin nada importante, en un momento, Kik casi pierde la carrera, por estos pelotudos. Pero él es sobrad. Lo salva al último momento, diciendo estas épica palabras. Chao, concha tumare. Y eso brad muere. Joder que triste, deme el clorox como dicen los emos, weaaahara. Número 1. En este puesto, pondré uno de los sucesos más triste de todos los tiempos. Y es sin duda, protagonizado por Mr. Increíble. Bueno ya, al grano, y el momento, es, cuando un montón de personas del internet, e incluso yo, muajajaja, queman tu mene a más no poder. Una y una y una mil veces más. Joder, eras muy chevere antes, ahora todo el mundo te odia, puta madre carnal, a ti no te tocaba, pero tarde temprano, tenía que pasar, weaaahara. Si el video te gustó, por favor, dale like, y si no te gustó, pues, dale dislike, y nos vemos, hasta la próxima. Sayonara baby. ¡Suscríbete al canal!